Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero un día se acercó un divorín ¡Ja, ja, ja, ja! Ella le dijo Eva, ven hasta aquí Y ella le oyó Eva, pico de la manzana Será más inteligente Dibora, no puedo hacer eso Dios no está de acuerdo Tiene miedo que ustedes Sean más inteligente Come y vas a ver Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero ese día que se acercó el divorín Eva comió Y Adán, Adán la siguió Dibora comimos la manzana Queremos ser más inteligente Cómo me creceron la mentira Ahora yo me muero de risa Dibora comimos la manzana Queremos ser más inteligente Adán y Eva vivían en un jardín Desobedecieron Y se tuvieron que ir Y terminó Dibora comimos la manzana Dibora comimos la manzana